¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Denis Pinto de AprendeInvertirenBolsa.com Bueno, el día de hoy voy a resolver algunas preguntas que me han estado haciendo por correo electrónico sobre el uso de gráficos e indicadores financieros. Muy bien, estamos en la plataforma de FXM. La cuenta de práctica y la cuenta real son totalmente idénticas, tienen el mismo formato, son iguales. Ok. Vamos acá a gráficos. Abrir gráfico y vamos a uno de los gráficos. Muy bien. Una de las preguntas que me han hecho recurrentemente ha sido sobre cómo trazar líneas de tendencia. Trazar líneas de tendencia no es... no hay una ciencia exacta, no hay una fórmula que te diga usa estos números con estos números y te va a hacer este resultado y la línea de tendencia es así. No. La línea de tendencia básicamente es criterio, ok, para poder ver el gráfico. Simplemente tú mira el gráfico y determina una tendencia. Si está mal o está bien, no hay ningún problema. Hazla, trázala y poco a poco te vas a comenzar a dar cuenta de cómo funciona esto. Ok. Por ejemplo, aquí tú te das cuenta, fácil, fácil, te das cuenta de que hay una tendencia bajista. Supongo yo que tú estás mirando gráficos, por ejemplo, de 30 minutos. O la persona que me hizo la pregunta, ¿no? Un gráfico en 30 minutos es totalmente diferente. Fíjate. Es la misma moneda, es el mismo precio, pero en 30 minutos es totalmente diferente. ¿Qué te aconsejo que hagas? Que te vayas a un gráfico de días y traces una tendencia ahí. Una vez determinada la tendencia ahí, ya puedes irte a gráficos menores. Por ejemplo, de 4 horas. Mira, es el mismo gráfico, pero es el mismo precio, todo es igual, pero el gráfico ha cambiado. ¿Por qué? Porque el tiempo es totalmente diferente. ¿Ok? Así que te recomiendo que hagas primero eso. Te vayas a un gráfico de días, traces una tendencia y después te vayas a otros gráficos. Tú ya sabes que la tendencia en general, en este caso, es bajista, ¿no? Y ese es un gran dato para poder aprovechar en los otros gráficos que tienen menores tiempos, ¿no? 4 horas o 30 minutos. Muy bien. Otra pregunta que me han hecho es sobre cómo insertar en este software, que es el Markerscope 2.0, que es de FXCM, insertar indicadores. Solo tienes que poner acá insertar y pones agregar indicador. Y te vas al indicador que tú quieras. De movimiento, de fuerza, de tendencia, de oscilación. Recuerda que eso ya lo habíamos hablado en el video, si no me equivoco, número 5 y 6, sobre indicadores financieros. Muy bien. Por ejemplo, acá está el estocástico. Pones OK. Y listo. Ya están totalmente los parámetros hechos. OK. Y ya está. Acá está el indicador. Para trazar líneas, igual. Acá están las líneas. Agregar líneas. Y lo único que tienes que hacer es agregar tu línea. Voy a usar un de días. Muy bien. Y por ejemplo, acá está, ¿no? Ya usaste tu línea. OK. Le puedes cambiar acá el color. Irrelevante totalmente. Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Muy bien. Muy bien. Entonces, la recomendación básica de la tendencia es que lo hagas en un gráfico de días. Traces la tendencia y después te vayas a un gráfico de cuatro horas o media hora, ¿no? Dentro de esos gráficos puedes armar otra tendencia. Sabiendo ya cuál es la tendencia actual. Muy bien. Fíjate, acá está la tendencia. Puedes armar una tendencia aquí. O como tú lo desees, ¿no? Muy bien. Me hicieron otra pregunta sobre... Querían saber sobre acciones. Como ustedes saben, aquí en las plataformas de FHCM o lo que les estoy enseñando, solo vemos tres productos financieros. Que son las divisas, las monedas, las materias primas, oro, plata, petróleo. Y también los índices bursátiles que son el Dow Jones y el Standard & Poor's 500. También el IBEX 35. El IBEX 35. Índices de Alemania también. Un índice de Japón también tenemos. Entonces vemos índices en general. Pero no vemos acciones. Entonces una de ellas me preguntó sobre las acciones. Entonces como no quiero que se quede con la duda. Y hay una página muy buena que me acordé que la usaba antes. Y quisiera mostrarlas a ustedes ahora. Bueno. La persona que me preguntó esto, o varias personas me han preguntado, ¿no? Cómo ver los gráficos, por ejemplo, de algunas empresas. Como por ejemplo, Buenaventura, Cerro Verde. Que son empresas que cotizan en mi país, en Perú. Entonces, para esa persona que quiere cotizar acá en Perú. Que quiere invertir en Perú. Lo único que tiene que hacer él es entrar a la Bolsa de Valores de Lima. ¿Ok? Va a mercado al día. Y acá está la cotización del día, ¿no? La página principal es esta, por supuesto. Donde van a ver el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Muy bien. Entonces, quiero ver por acción cómo se está comportando el mercado. Entonces, me voy acá. Y puedo ver el número de acciones que tengo aquí. Que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Por ejemplo, selecciono una... Perdón, perdón. Agüita, agüita. Ya está. Ya. Entonces, selecciono una acción. Bueno, él me preguntó sobre el Buenaventura. Entonces, vamos acá a Buenaventura. Muy bien. Y puedo ver, por ejemplo, el... El precio actual, el precio de apertura, la variación, positiva o negativa. Podemos ver un pequeño gráfico también. Cómo se ha ido comportando. Cómo se está comportando, ¿no? En días, en cinco días, en... Perdón. Sí, claro. Un mes, un año, tres meses, seis meses. Muy bien. Entonces, resolviendo la pregunta de mi... De esta persona. De esa persona. Entonces, quisiera... Espero que la haya resuelto. Muy bien. Solo entra ahí. Mira. Y la cotización, cómo está comportándose, ¿no? ¿Qué más le aconseja a esa persona? Que entre a una página que es... Que es muy, muy importante. Que todos tienen que hacer. Que es Bloomberg. Les he hablado de acciones de mi país. Pero acá pueden poner acciones de los países en donde ustedes están. En Colombia, en Chile, en España. Siempre y cuando coticen en... También en el mercado global. ¿Ok? Mercado mundial. En esta página podemos ver indicadores. El Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq. De Europa también. Podemos ver varios. De Asia, Nikkei, Hansen. El... El... La cotización es de varias acciones aquí también. ¿Ok? Esta es la página, por ejemplo. El... Muy, muy importante que vienen los inversionistas. Es muy, muy importante. Pueden usar... Bueno, yo les recomiendo que la revisen. Hay muchos, muchos datos importantes. Si es que no sabes inglés, no te preocupes. Puedes usar el traductor de Google. Y... Listo. Ya lo tienes. Bueno, al punto. Quería ver, por ejemplo, de Buenaventura. Bueno, entras acá, donde está aquí. Buenaventura, por ejemplo. Acá está. Entras. Y me da... Ahí está. De compañía, Buenaventura. Es una empresa, como te digo, peruana. ¿No? Es una empresa que está cotizando en el mercado peruano. Y acá está su precio. Mira. ¿Cómo se está comportando? Tienes el gráfico aquí. Como también lo tenías en la bolsa de valores. Acá está. Pero... Acá hay algo importantísimo. Puedes usar indicadores acá. Y mira, le puse un estocástico. Sobre. Listo. Tú determinas si lo haces o no. Comprar o vender, ¿no? Obviamente, ¿no? Muy bien. Acá también tienes otros indicadores más. Bueno, es una página muy, 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 muy buena. Como te dije, yo la usaba antes. Así que te recomiendo que la revises. La mires un poco. Traduzcas algunas cosas. Si no es que no sabes inglés. Yo tampoco no soy muy bueno en inglés. Así que lo que hago es tomar algún artículo. Y lo traduzco. Y lo miro. Lo veo. Lo analizo. Muy bien. Espero que te haya ayudado. Espero que les haya ayudado a las personas que tenían esas dudas. Y a la persona que tenía esta duda de la bolsa de valores de Lima. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya ayudado. Y nos vemos en próximos videos. Hasta luego. existo. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye. 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 Oye.